¡Suscríbete al canal! En el año 2004 y a día de hoy en muchos aspectos es un juego que no ha sido superado. Como mucho habrá sido igualado. Una década después es un juego que destaca por su excelente guión y puesta en escena. Dignos de la mejor película de ciencia ficción. Es impresionante. Su banda sonora, sus efectos de sonido, los escenarios destruibles. Otra de las cosas que destacan de este juego es su iluminación revolucionaria. Bueno, ya lo podéis ver en esta pantalla de presentación. Su calidad de las texturas, impresionante también. Su jugabilidad. Bueno, en todos los aspectos, revolucionario para la época. En esa época no había nada igual. Y actualmente, ya digo, es difícil de superar. En el año 2012, este juego recibió el premio al juego de la década. Por la VGA, la Spike Video Game Awards. O sea que no es broma, ¿eh? No es tontería. Si le han dado este premio es por algo. También en la prestigiosa revista Micromanía, está considerado como el mejor juego de acción de toda la historia. Seguido por el Max Payne primera parte y por el Crysis primera parte también. Bueno, pues nada. Vamos ya a empezar el juego que estoy deseando. Empezar a disfrutarlo. Nueva partida. Empezar partida. El juego transcurre 20 años después de la primera parte del Half-Life 1. Manos a la obra, señor Freeman. Manos a la obra. No quiero decir que se haya dormido en los laureles, en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Despierte, señor Freeman. Despierte y mire a su alrededor. Vale, despertamos de la hibernación en un tren que nos conduce a Ciudad 17. Bueno, pues esta es Ciudad 17, Ciudad futurista. Gobernada por este señor, el administrador de Ciudad 17. Es de nuestros mejores centros urbanos. Es todo lo que me queda. Muévete, vamos. Yo apreciaba tanto en Ciudad 17 que decidí establecer aquí mi administración en la ciudadela amablemente proporcionada por nuestros benefactores. Me enorgullece llamar a Ciudad 17 mi hogar. Así que ya hayáis venido para quedaros o bañáis de paso en lugares desconocidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Muévete. Un lugar seguro. Aferrativo. Tú, manos, ven conmigo. Un momento. Entra aquí. ¿A dónde me llevan? Muévete. Vamos. ¿Por aquí? Vale. Me siento súper controlado. Tú, ciudadano, ven conmigo. Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Debe tratarse de un error. Tengo una tarjeta de traslado normal como todo el mundo. Vale, vale. No miro más. Entra. ¿Qué van a hacer conmigo? No, está bien. Atrás. Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de este juego es... ...la textura de las paredes. Sobre esa cerveza que te debía. Soy yo, Gordon. Barney, de Black Mesa. Menos mal que es amigo. Me siento haberte asustado. Tenía que disimular por las cámaras. Estoy trabajando en secreto con protección civil. No puedo tardar mucho, os sospecharán. Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos. Sí, Barney. ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva. Perdona, pero... Mira quién está aquí. ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freeman! Pensaba que me avisarían. Sí, y yo también. Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect. Bueno, Barney, ¿qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar. Seguro que sabe cómo traerle. Bueno, mientras no se acerque a los controles, todo irá bien. Mira, tengo que cortar. Ya nos arriesgamos bastante. Muy bien. Gordon, me alegro de verte. Vale, Gordon. Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner. ¡Jo, tío! Justo lo que me temía. Entra aquí, Gordon, antes de que me descubra. Apila algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la explanada. Nos vemos luego. Pues como decía, la textura de las paredes y los techos. Mirad qué desconchones. Qué maravilla. Bueno, saldamos por la ventana. Ya ha roto algo. Mira qué iluminación. Qué maravilla. Bueno, vale. Bueno, ya te has hecho el chulito un rato. Pues sí, por la iluminación se sabe más o menos qué hora del día es. Eso no he visto todavía ningún juego que lo iguale en ese sentido. Bueno, esta es la plaza central de Ciudad XVII. Quisiera aliviar la ansiedad que subyace a nuestras preocupaciones antes de intentar contestar a todas las preguntas no expresadas. Ciudad Amurallada. Es una ciudad siniestramente bonita, ¿verdad? Vale, vale, ya me voy. Vale. Vale. Subiremos por aquí. A ver. Me siento súper controlado. Vale. Una bota. Mirad las texturas de las paredes, ¿eh? Qué maravilla. Estos segunditos de carga. Por aquí no se puede subir. Quiero 603 en el momento. La pregunta está relacionada con uno de los impulsos biológicos básicos y con las esperanzas y los temores de... Ah, te checarás un poli. Es de los nuestros. En marcha. Ya no tanto más. Atención, residentes. Se ha detectado un error de recuento en el bloque. La colaboración con protección civil permite una recompensa de racionamiento completo. Hacia el tejado. No hay tiempo que perder. ¡Que me pillan! ¿Qué me pillan? No sé qué follo me he metido, pero bueno... Se mueve. Sigue. Atejado. Buah, que me disparan. Mirad que nivel de detalle. Que hasta los cables de atletensión se mueven con el aire. Buah. A ver. Esta puerta está cerrada. Vamos a ver, por aquí abajo ¿Has roto la escalera? Vale Uy, uy Ay, ay Aquí En absoluto El doctor Freeman, supongo Vamos rápido La alianza tarda en despertar Pero cuando lo hace, mejor quitarse de inmediatamente La que has liado, nena El doctor Kleiner dijo que vendría por aquí Me parece que se le pasó Que usted no tiene un mapa Soy Alex Vance Mi padre trabajó con usted en Black Mesa Pero seguro que no me recuerda Supongo que me acordaría Hombre de pocas palabras, eh ¿Le recuerda en Black Mesa? El administrador Mejor que mi padre no hable de Brin Por aquí Número, es una forma de la calle No me No me礼osto No me礼osto No me礼osto